Buenos días. Bienvenidos a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida al taller subnacional avanzando a la carbono neutralidad para la región de la Araucanía. Los talleres subnacionales de carbono neutralidad son espacios virtuales en los que conversamos sobre cómo avanzar hacia la carbono neutralidad considerando el contexto de cada región de Chile. Estos talleres se desarrollan con aportes entregados por la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus y por la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática. A Chile, en su rol de presidencia de la vigésima quinta conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. Hoy, en la región de la Araucanía, tendremos dos interesantes sesiones, una en la mañana y una en la tarde. Esta mañana, esta sesión, será una sesión introductoria a la carbono neutralidad en que aprenderemos de qué se trata la carbono neutralidad, cuál es la huella de carbono de la región y conoceremos acciones prácticas para reducir y neutralizar nuestra huella de carbono. Esta tarde, desde las 15 horas, organizaciones y municipios podrán participar del taller sobre huella de carbono su gestión territorial y su gestión colaborativa entre actores públicos y privados que será dictado por el programa Huella Chile. Si son parte de una organización o municipio y no se han inscrito todavía en el taller de la tarde, los invitamos a que lo hagan en el link que aparece en pantalla o en el chat. Para iniciar nuestra sesión matutina, quisiera dejarlos con un mensaje de nuestra Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmid. Muy buenos días. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en el taller Avanzando a la carbono neutralidad en esta linda región. Agradecer a las instituciones que son parte fundamental de este esfuerzo para promover la acción del clima a nivel subnacional. La Unión Europea en Chile junto al programa Euroclima PLAS y al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUDE. Agradecer también a los gestores municipales y a los múltiples actores de la sociedad civil que han impulsado acciones desde el territorio, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la generación de empleos y una mejor calidad de vida para las comunidades. El reciente informe del IPCC establece con claridad la profundidad de los impactos del cambio climático, efectos que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero. Y Chile no es la excepción. El sexto informe del Comité Científico de las Naciones Unidas es un verdadero código rojo que no solo entrega información irrefutable de que el cambio climático es producido casi íntegramente por el comportamiento humano, sino que constituye un llamado urgente y claro a todos los países, empresas y actores a reducir sus emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París para que así podamos alcanzar la carbono neutralidad más tardar en el año 2050 como pide la ciencia y evitar que el incremento de temperatura supere los 1,5 grados Celsius. Nuestro país, a pesar de ser un muy pequeño emisor, ha decidido enfrentar el cambio climático de manera ambiciosa y basado en la ciencia como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, lo que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Chile ha sido reconocido de entre los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático en el mundo, liderando a su vez la velocidad de transformación a las energías limpias. Amigas y amigos, el cambio climático es sin duda el mayor desafío que tenemos como generación y para el gobierno del presidente Piñera enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético, social y económico. En abril del año 2020, en medio de la crisis sanitaria global provocada por el COVID, Chile presentó su contribución determinada a nivel nacional, la NDC, con gran ambición convirtiéndose no solo en el primer país de América Latina en cumplir con este ciclo de renovación de los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París y que desgraciadamente muchos de los mayores emisores del mundo no han cumplido. Nuestra NDC representa un hito crítico en el camino hacia cero emisiones netas, comprometiendo a Chile con un presupuesto absoluto de emisiones de carbono para el periodo 2020-2030 y una serie de otras medidas que abarcan acciones de adaptación e integración, es decir, que colaboran a la mitigación y a la adaptación en océanos, bosques, economía circular, finanzas y soluciones basadas en la naturaleza. Hoy estamos desarrollando la primera estrategia climática de largo plazo de nuestro país que busca especificar cómo lograremos las metas establecidas en nuestra NDC, es decir, los presupuestos de emisiones de carbono para cada uno de los sectores de nuestro país. Este taller es parte del camino necesario para avanzar en acciones regionales y locales de mitigación al cambio climático, analizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel regional y la relevancia de las acciones de mitigación en esta región. Sabemos que trabajar a nivel subnacional permite la sostenibilidad y efectividad de las acciones para un mundo que sea realmente sustentable e inclusivo. Tenemos un gran desafío por delante, que duda cabe, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única de utilizar la crisis del COVID para acelerar nuestra transformación hacia una economía más inclusiva, más limpia, más saludable, baja en emisiones de carbono y resiliente al clima para el futuro de nuestro país. Estoy segura que el taller de hoy será de gran utilidad para que podamos avanzar en el desarrollo de capacidades y acciones concretas para la mitigación del cambio climático en la región. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en Código Rojo y veremos durante este taller como la región de la Araucanía ya se está viendo afectada por el cambio climático y qué podemos hacer desde la región para contribuir a la carbono neutralidad del país. Esta información debe impulsarnos a cambiar por el clima porque es tiempo de actuar. A continuación, quisiera invitar al punto focal de cambio climático de la región de la Araucanía, Pablo Echarren. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy. El espacio es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, en nombre de la Serenidad del Medio Ambiente, Paula Castillo, primero saludarlos. Hoy día a los que están presentes, que nos acompañan en este taller subnacional, que tiene por fin, o por nombre, avanzando hacia la carbono neutralidad. Saludar también a los miembros del Comité Regional de Cambio Climático, que hoy día se encuentran presentes, parte de ellos de los municipios de la región de la Araucanía, así como las instituciones públicas, universidades, entre ellas Universidad Católica Temuco, Universidad de la Frontera, Universidad Autónoma, Universidad Mayor, que participan hoy día también en el Comité Regional. Y asimismo, saludar a los miembros de la comunidad que hoy día participan, la comunidad interesada, que hoy se ha hecho presente también, y recalcar que estos talleres se encuentran bajo el marco de actividades para impulsar la acción climática de Chile, como ya se ha mencionado, como presidencia de la COP25 de nuestro país, y cuentan con el apoyo de la Unión Europea a través de su programa Euroclima Más. Recalcar solamente la importancia hoy día de estos talleres, poner en común los conceptos, desafíos y oportunidades de cada región, en particular la Araucanía, para cumplir como meta país la carbono neutralidad. A su vez, otorgar capacidades técnicas, tanto a actores de la sociedad civil, como a representantes de gobiernos locales, para la gestión del carbono, que es lo principal que hoy día nos convoca. Y principalmente desde la realidad de la Araucanía. Bueno, finalmente, lo que esperamos también es poder, dentro de los talleres, tanto de hoy la mañana como en la tarde, generar conocimientos más acabados sobre inventario de emisiones a nivel regional, dialogar respecto a la relevancia de oportunidades de la carbono neutralidad en el contexto subnacional chileno, y desarrollar conocimiento y capacidades de acuerdo a programas que son emblemáticos, ¿cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente, como Huella de Chile, el Sistema de Certificación Ambiental SCAM, Comuna Energética, ¿cierto? Así es que esa es la invitación hoy día, participar y a poder trabajar en estas temáticas de importancia, sobre todo en temas de huella de carbono y carbono neutralidad. Así que, bueno, muchas gracias. Esperemos hoy día tener una excelente jornada, tanto en la mañana como en la tarde. Muchas gracias. Gracias a usted, Pablo. Y realmente un excelente llamado a la comunidad, porque todos podemos aportar, desde los gobiernos locales, las municipalidades, el sector público, y también las empresas, la sociedad civil, que están todos representados aquí, también en la academia, para aportar a esta lucha contra el cambio climático y apoyar a la carbono neutralidad del país. Gracias por la palabra, Pablo. Y a continuación, quisiera comenzar mostrándoles las actividades que vamos a realizar en las próximas dos horas. En esta mañana, la primera parte, comenzaremos aprendiendo más sobre el cambio climático y la carbono neutralidad. Veremos cómo está la huella de carbono de la región y cuál es nuestra huella aproximadamente. En esta primera parte, dejaremos planteado el problema del cambio climático. Luego, nos dividiremos en dos grupos. En una sala, tendremos a las municipalidades y otros miembros del sector público y gobiernos locales. En una segunda sala, estará la ciudadanía y el sector privado para descubrir potenciales soluciones que cada grupo puede implementar para reducir la huella de carbono de las comunas, empresas y las personas. Finalmente, nos reuniremos nuevamente para compartir lo que conversamos en cada sala de trabajo y cerrar el evento. Durante toda la mañana, estaremos utilizando la herramienta Mentimeter para recibir sus preguntas y comentarios y realizar actividades participativas. Y la primera comienza ahora. Para usar esta aplicación, es solo hacer clic en el link que les acaba de aparecer en el chat y, si prefieres, puede entrar manualmente en menti.com e ingresar el código que aparece en pantalla. Puede hacerlo desde sus computadores o desde el celular, como prefieres. Si no puedes entrar a mente por algún motivo técnico, puede abrir el chat de Zoom y pinchar sobre el link. Y si esto no funciona, escriba a Bárbara Rojas a través del chat y ella te ayudará. Verás que el chat tiene una función justo arriba de donde escribe para elegir para quién escribir el mensaje es solo seleccionar Bárbara Rojas y ahí ella le ayudará. Así que empezamos ahora y vemos cómo está la participación de las personas en Mentimeter. compartiendo la pantalla. La primera pregunta que queremos saber es ¿de qué comuna viene? ¿De dónde está conectando? Porque esto es una iniciativa local y vemos que hay la mayoría de Temuco, pero también tenemos personas en la comunidad de Loncoche, de Fregre, Chillán ahí, de Los Salses, Ercilla, Curacautín. Excelente, bastante diversidad de comunas. Hay 12 personas que ya respondieron de Villa Rica también. Todos conectándose. Puede no estar en la región también. No hay problema. A veces se le acomoda más la fecha. Así que muy bienvenidos de Teodoro Schmidt, Lago Budi, bastante específico. Muy bienvenidos a cada una de estas comunas que tiene representación. Espero que no se me haya pasado ninguna. y vamos a ver cómo cada localidad puede contribuir a la carbono neutralidad a partir de soluciones locales. La próxima pregunta es ¿a qué sector perteneces? Decimos que vamos a dividir las salas en soluciones para gobiernos locales, para personas, empresas. Entonces, nos gustaría saber de dónde, qué sector representas. Si son empresas del sector privado, si es la academia, si es la sociedad civil, o si es el sector público de municipalidades u otra organización pública. Ahí tenemos una división como aproximadamente 50% del sector público, un cuarto de las personas del sector privado y una algunas personas de la sociedad y academia, lo que trae una buena representación aquí de los asistentes. Entonces, yo creo que será una discusión y una conversación muy provechosa para todos. Ahí agregaron un poquito más de personas del sector público con mayor representatividad. Luego, quisiera entonces empezar con algunas preguntas sobre el cambio climático y carbono neutralidad. Estamos aquí para hablar sobre eso, pero quisiéramos saber con qué conceptos viene. Entonces, en las próximas cuatro preguntas quisiéramos saber qué comprendemos, cuáles son los conceptos que venimos sobre lo que vamos a conversar. La primera pregunta es sobre cambio climático. ¿Cuál alternativa sobre el cambio climático es falsa? ¿Es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Causa el aumento de sequías, lluvias y plagas? ¿Va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada? ¿La solución es la carbono neutralidad? Y siempre va a haber una pregunta de no lo sé que está bien. Estamos aquí para aprender y vamos a ver la respuesta a cada una de estas preguntas durante la presentación que se sigue. Entonces, ya veo que tenemos diez preguntas, los resultados están ocultos para que no haya un voto de popularidad, entonces, respondo lo que realmente pienso que es la alternativa, bueno, en este caso la alternativa falsa, y si no lo saben, está bien, no lo saben. estamos aquí para aprender. Así que ya tenemos catorce, quinze respuestas, está en la hora de mostrar los resultados, y hay una persona que escribió, no lo sé, muy bien, vamos a aprender, y la gran mayoría hay un consenso de que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada, aquí está correcto, el cambio climático ya está ocurriendo y tenemos que tomar acción para frenarlo y reducir sus impactos. La pregunta siguiente es, ¿qué son los gases de efecto invernadero GEI? Y esta pregunta es importante porque vamos a ocupar esta sigla durante la presentación y mencionar mucho sobre gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué piensan que son los gases de efecto invernadero? ¿Son el gas carbono, el dióxido de carbono, CO2, y el metano, CH4? ¿O son los gases que atrapan el calor en la atmósfera? ¿Son los gases emitidos por el hombre, son todos los gases emitidos por el hombre, o son los gases tóxicos para los animales y las personas? Y como siempre, la opción de no lo sé, si no lo sabe, de nuevo estamos aquí para aprender, no hay notas, no hay nada, entonces, escribo, seleccionen la alternativa que más le parece a lo que creen que es la alternativa correcta. Así que ya tenemos 15 personas, desde 6, vamos a mostrar los resultados, y tenemos que, aquí hay un poco más de división, hay algunas personas que no saben, muy bien, vamos a aprender en la presentación que viene, hay un quinto de las personas que dicen que son el dióxido de carbono y el metano, y el restante dice que son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. así que muy bien, vamos a continuar entonces con las preguntas. Estamos aquí para hablar de carbono neutralidad, pero ¿qué es la carbono neutralidad? ¿Es un efecto natural de lo que mandeo? Es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, y de nuevo la sigla GEI, son técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera, es emitir GEI en la misma proporción que son removidos, o no lo sé. Y ahí está la opción y viendo qué opción ahí creen que es la carbono neutralidad. Venimos a un evento de carbono neutralidad, entonces ¿qué creemos que es la carbono neutralidad? ¿Verdad? Ahí ya tenemos 15 respuestas, vamos a esperar un poquito, tenemos 19 participantes que vayan llegando lentamente las respuestas. Desde 17 y 18 vamos a mostrar la opinión de la sala sobre qué es la carbono neutralidad. La mayoría dice que es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son removidos. Un quinto dice que es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera y un 5% dice que son técnicas para remover los gases de efecto invernadero. y la última pregunta ¿cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? Queremos alcanzar la carbono neutralidad es una meta del país ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Es mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar es reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda es comprar bonos de carbono es esperar una ley que me indique qué hacer o no lo sé que está bien. Y también vamos a ver la respuesta a esta pregunta en la presentación que sigue y tenemos 17 respuestas ya y vamos a ver el consenso que es casi totalidad es reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda y hay una persona que prefiere esperar por una ley para saber exactamente qué hacer. Fantástico entonces vamos a cubrir estos estos conceptos y algunos más durante la presentación y si tiene alguna pregunta puede ocupar Mentimeter para hacer las preguntas que vamos a responder al final. Dicho esto me gustaría dejarlos con Pia Vige experta en sostenibilidad para hablar sobre la carbono neutralidad y los problemas que trae la región. Pia el espacio es todo suyo. Muchas gracias Danilo me escuchan bien quisiera confirmar si están viendo mi pantalla ok me parece que deberían estar viendo bien entonces muchas gracias por la presentación y es un gusto estar con ustedes hoy día para conversarles de carbono neutralidad y cómo se organiza que vamos a ver en esta primera parte del evento vamos a ver qué es el cambio climático cómo está afectando a la región de la Araucanía y cómo se estima a través de modelos matemáticos que la afecten el futuro de qué se trata esta cosa de la carbono neutralidad cómo se organiza la carbono neutralidad y al final vamos a ver un poco de lo que vamos a llamarle gestión del carbono o sea cómo nosotros podemos gestionar y manejar las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos apartado qué es el cambio climático bueno aquí tenemos un paisaje verdad donde tenemos el suelo tenemos la atmósfera aquí los gases de arriba y fíjense que acá tengo un termómetro que me indica la temperatura sobre niveles preindustriales y tengo un pequeño calendario que me dice el año en el que estoy y quiero que se fijen en lo que les voy relatando una animación y quiero que se fijen cómo va aumentando los años y qué le va pasando al termómetro existen gases que tienen un efecto invernadero esto significa que al llegar a la atmósfera son capaces de atrapar el calor proveniente de la tierra evitando que se escape el espacio este efecto invernadero en su justa medida permite la vida en la tierra el problema es que nos hemos sobrepasado en casi 50% la concentración histórica de estos gases lo que provoca que haya más energía dentro de nuestro planeta esta energía extra provoca una mayor temperatura en la atmósfera el mar y la tierra cambia los patrones normales de los vientos y altera el estándar de precipitaciones causando sequías e inundaciones cada vez más frecuentes y más prolongadas de lo que nosotros o los sistemas naturales estamos acostumbrados esto a su vez está acelerando la extinción de las especies y propaga las enfermedades más rápidamente entonces ya vieron que esto esto es el cambio climático es lo que lo que le pasa el cambio que tiene el clima por las los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera seguramente han escuchado de que la temperatura va a subir un grado celsius dos grados celsius que hay una meta de 1,5 grados celsius bueno veamos de qué se trata exactamente esto de la meta y para eso tenemos que entender cómo aumenta la temperatura en el planeta porque las metas que están puestas son de temperatura promedio del planeta aquí tenemos tres proyecciones hechas con modelos matemáticos bien complejos y bastante certeros sobre lo que podría pasar en el planeta si aumenta la temperatura 1,5 grados celsius en promedio si aumenta 2 grados celsius en promedio y si aumenta 4 grados celsius en promedio y lo primero y lo más obvio que vemos en estas tres proyecciones es que hay manchas de colores distintas en los dibujos las manchas más claras quiere decir que en esos lugares la temperatura va a aumentar menos y las manchas más oscuras significa que en esos lugares la temperatura va a aumentar más fíjense que cuando yo tengo un aumento promedio en el mundo de temperaturas de 2 grados celsius aquí en el océano pacífico frente a las costas de nuestro país tal vez va a aumentar la temperatura sobre el océano entre 0,5 y 1,5 grados pero si yo me fijo en el ártico la temperatura va a aumentar 7 grados 6 grados en la antártica va a aumentar tal vez 3, 4, 5 grados celsius entonces el aumento de temperaturas no es uniforme y eso es lo que nos va a causar muchos problemas en todas partes aquí en Chile estamos acostumbrados hacia la costa las temperaturas son como más templadas no hay tantos extremos en la medida que nos vamos hacia el interior y nos vamos acercando a la cordillera tenemos temperaturas cada vez más extremas y esto se va a aumentar se va a amplificar este efecto con el cambio climático entonces si en la costa tal vez no va a aumentar mucho la temperatura hacia las ciudades del interior vamos a tener olas de calor por ejemplo nos va a subir mucho más la temperatura en todas las estaciones del año Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático cumplimos con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad que ha definido la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático que ya les voy a explicar un poco más adelante de qué se trata esta cosa de la convención marco en la región de la Araucanía cumplimos con los siguientes criterios tenemos áreas costeras de baja altura igual que la mayoría de nuestro país tenemos zonas de bosques muchas zonas de bosques ¿verdad? territorio susceptible a desastres naturales quebradas ciudades etcétera ecosistemas vulnerables áreas propensas a seguir desertificación y zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y esos son cinco de los nueve criterios que se han definido de vulnerabilidad frente al cambio climático veamos entonces cuáles son algunos de los impactos que el cambio climático ya está causando en la Araucanía y los que se espera que cause en el futuro primero las temperaturas se espera que en promedio recuerden en promedio en la región hasta el año 2065 la temperatura aumente 1,3 grados celsius muy probablemente hacia el interior el aumento de temperatura va a ser más de un grado 1,3 grados celsius y hacia la costa tal vez va a ser un poquito más menor el aumento de temperatura esto es el promedio lo que es preocupante es que las precipitaciones se van a reducir en un 13% vamos a tener un 13% menos de agua para regar para cultivar árboles para hacer todas las actividades que tenemos en la región para las personas etcétera para los ecosistemas y esto va estos efectos de cambio de temperatura y precipitaciones van a tener un efecto importante sobre la biodiversidad porque va a afectar especies de flora y fauna endémicas que ya estén clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción entonces ya que estaban estas especies que ya estaban con una buena presión encima con esto del cambio climático las vamos a empujar un poquito más hacia el borde aquí tenemos un ejemplo de las araucarias con esta enfermedad tan extraña que las está afectando y esto es solo un ejemplo de una especie que podría haberse afectada por el cambio climático más a futuro con respecto a los recursos hídricos estamos hablando de que vamos a tener menos lluvia ¿verdad? eso nos va a causar ¿cuál va a ser el impacto que va a tener eso? que nos va a disminuir el caudal disponible en los ríos por efecto de que va a llover menos pero también nos va a cambiar el momento del año donde los ríos traen más o menos agua esto es la temporalidad de los caudales por la precipitación pero también por la temperatura y esto está relacionado también a la disminución de la cantidad de hielo que vamos a tener en los glaciares y en la cordillera porque sabemos que el agua de deshielo nos alimenta las cuencas durante los meses más cálidos uno de los problemas es que va a subir el momento en la montaña va a estar más arriba el lugar donde va a caer donde se va a acumular nieve por lo tanto en una montaña va a haber menos espacio para acumular nieve y eso nos va a afectar los caudales miren este desafío esta noticia que es de julio de este año el desafío agua para Chile entregará acceso a agua a familias de zonas rurales en el Bío Bío y la Araucanía o sea a pesar de que la Araucanía por supuesto es una zona que se conoce como una zona más lluviosa ya nos está empezando a afectar el tema de la reducción de caudales la reducción de precipitaciones en cuanto a la salud se espera que en el futuro por este efecto de que vamos a tener menos agua disponible que va a hacer más calor y que va a cambiar el clima se espera que aumenten las enfermedades infecciosas diarréticas y de malnutrición ¿por qué? bueno en parte porque la gente va a tener menos acceso al agua y menos acceso a la higiene para prevenir este tipo de enfermedades pero también porque cuando hace más calor los agentes infecciosos los bichos las bacterias los microorganismos que causan estas enfermedades se reproducen más rápido entonces vamos a estar más expuestos también se espera que varíe la distribución y la magnitud la cantidad de enfermedades transmitidas por animales como por ejemplo la rabia y el antivirus y que también cambia la distribución y la frecuencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros insectos entonces vamos a estar más expuestos a las enfermedades por causa del cambio climático pero ese no es el único efecto sobre la salud que vamos a tener y aquí hay un ejemplo de segundo caso de virus en la Araucanía un paciente que está grave esto es de junio del 2021 habitualmente estamos acostumbrados más a lanta en los meses de verano pero esto es de pleno invierno en las ciudades va a aumentar la demanda sobre el recurso hídrico sobre el agua porque en parte porque vamos a tener olas de calor acentuadas y eso va a causar también una una presión adicional sobre el alcantarillado y aunque ustedes no lo crean los sistemas de energía también sufren con el aumento de temperatura aumentan las pérdidas de energía vamos a tener un aumento de la presión sobre los sistemas los servicios de transporte y también los servicios de salud en parte porque vamos a tener estas nuevas enfermedades dando vuelta vamos a tener estas olas de calor que la gente va a necesitar más atención y además de esos efectos vamos a tener esos que relacionamos más con el cambio climático que son los que traen los eventos hidrometeorológicos las lluvias muy fuertes por ejemplo que podrían poner en riesgo la infraestructura pública aquí hay un ejemplo de una ola de calor desde Valparaíso a la Araucanía con temperaturas superiores a 30 grados celsius cómo está afectando el cambio climático a la agricultura y al sector silbo agropecuario en primer lugar se espera que haya un aumento en la magnitud y la extensión de la erosión ¿por qué? por varios motivos bueno primero va a ser más calor se me va a operar más rápido el agua del suelo pero luego porque se me va a secar el suelo se me va a quemar más fácil el suelo pero además porque cuando llueva va a llover como más concentrado va a llover más agua al mismo tiempo y esto tiende a arrastrar el suelo fértil que está en la capa superior del suelo tiende a arrastrar esto entonces se me aumenta el proceso erosivo en algunas regiones de Chile incluso estaríamos esperando sequías e inundaciones como todo al mismo tiempo por estas lluvias que son intensas pero son cortas sobre el trigo se espera que haya un aumento del rendimiento igual que para el maíz que se espera que los rendimientos aumenten 60-200% por el aumento de temperatura que haría que los suelos de esta región sean más aptos para estos cultivos la papa también se espera que aumente su rendimiento y los porotos también podrían aumentar su productividad entre un 10 y un 20% remolacha la misma historia esta región está súper beneficiada dentro de la situación del país para la agricultura porque va a aumentar la temperatura pero aún va a tener suficiente agua disponible para hacer riesgo de todos estos cultivos sobre la parte ya más silvícola se espera que el área el lugar del país donde se hace cultivo de pinos y eucaliptus se desplace hacia el sur todavía va a estar sobre esta región pero se va a ir desplazando hacia el sur por lo mismo por el aumento de temperaturas el pino radiata se espera que aumente sustancialmente el potencial productivo y en el caso del eucaliptus también en parte porque va a haber más área en la precordillera para cultivar eucaliptus lo que sí va a ser más notoria va a ser más necesario el riego actualmente la agricultura puede que sea de secano pero se va a empezar a ser más necesario el riego en la medida que vaya avanzando este fenómeno climático así que si bien podría haber aumentos en la productividad también hay que tener cuidado con la gestión hídrica aquí les ponemos un ejemplo de lo que les comentaba de los procesos erosivos esto es una noticia bastante antigua del 2012 donde ya alertaban por una alta erosión en la región de la Araucanía en el sector de pesca y acuicultura esperaríamos un aumento en la intensidad y frecuencia de las marejadas lo que va a poner en riesgo a la infraestructura costera los puertos caletas y playas también se espera que haya pérdidas de días de operación porque claro si no tengo la caleta en funcionamiento no puedo sacar las lanchas no puedo salir a pescar lo mismo con los puertos no puedo salir los recursos invertebrados se verían afectados por la acidificación del océano ¿cuáles son los recursos invertebrados? son los animales que no tienen vertebra como por ejemplo las conchitas los locos los choritos las almejas todas esas cosas que son siguen siendo animales ¿verdad? y el problema es que las conchitas cuando se acidifica el océano se empiezan a disolver y es más más que disolverse es más difícil que las formen entonces quedan más expuestos a que se los coman otros animales ahí vamos a tener una afectación de los recursos invertebrados pero también porque el agua va a estar más caliente va a haber un se espera un incremento en las enfermedades y parasitismo de los otros animales de los peces por ejemplo a su vez con esta reducción de las precipitaciones va a pasar algo bien interesante que a veces es difícil conectar los ríos llevan nutrientes al mar con el material que desplazan y esos nutrientes sirven de comida para que los peces se reproduzcan pero si tengo menos precipitaciones voy a estar arrastrando menos nutrientes hasta el mar y por lo tanto sobre todo en las zonas costeras y en los estuarios de los ríos se esperaría una reducción en la cantidad de peces disponibles estos son algunos de los riesgos climáticos que tenemos pero si quieren saber más los invitamos a conocer el ARCLIM el Atlas de Riesgos Climáticos del Ministerio del Medio Ambiente que pueden acceder en la página arclim.mma.gov.cl ahí van a encontrar esta información que les hemos mostrado pero a nivel de comuna para que tengan el detalle realmente está fabuloso está fácil de navegar así que los invitamos a que visiten la herramienta que está muy muy buena hablemos un poquito de carbono neutralidad hablemos un poquito de carbono neutralidad ahora ¿de dónde sale esta cosa? ¿de qué se trata la carbono neutralidad? ¿cómo se organiza? ¿por qué? este problema del cambio climático que va a afectar a la región de la Araucanía no está solo afectando a la región de la Araucanía sino que a todo el planeta y está todo el planeta organizado para hacer cosas al respecto toda esta historia de esta organización y de para luchar contra el cambio climático empezó a hacer harto rato atrás el año 92 empezó un poco antes de eso incluso pero el año 92 se realizó la convención marco sobre cambio climático de las Naciones Unidas ¿qué es una? este nombre es como largo y complejo ¿verdad? pero ¿qué es una convención marco? convención es como cuando yo convengo algo con un amigo me pongo de acuerdo con el amigo ¿verdad? entonces ¿qué hicieron las Naciones Unidas? todas las naciones ¿verdad? que son parte de Naciones Unidas convenieron algo sobre cambio climático y esa convención ¿qué es lo que dice? que hay un problema que el cambio climático es un problema y que es un problema tan grande que hay que hacer algo al respecto sin importar si los científicos están seguros o no están seguros de lo que va a pasar aquí no tenemos que esperar a que los científicos estén seguros porque cuando ellos estén seguros ya va a ser muy tarde entonces tenemos que evitar este riesgo a toda costa porque es gigantesco los efectos que va a tener sobre el planeta en la convención se establece un objetivo y ese es el de estabilizar las concentraciones de estos gases de efecto invernadero que veíamos en el video al principio para permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible sostenible algo que estamos hablando sobre todo en nuestro país ahora la sostenibilidad es importante pero para lograr la sostenibilidad tenemos que estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero que tenemos actualmente en la atmósfera la convención también acordaron mantener un control sobre lo que se está haciendo al respecto de cambio climático y cómo ocurre ese control dónde ocurre ese control ocurre en la conferencia de las partes otro nombre raro ¿verdad? qué es una conferencia de las partes bueno es una conferencia es un evento donde las partes que son las partes son los países que forman parte de esta convención marco que tomaron este acuerdo se juntan más o menos una vez por año a tomar decisiones que promuevan la implementación efectiva de la convención la COP es este evento y los países se van alternando la presidencia de la COP actualmente Chile tiene la presidencia de lo que fue la COP 25 de la 25ta conferencia de las partes y organiza en ese marco este evento por ejemplo la COP es el cuerpo supremo de toma de decisiones de la convención para promover la implementación efectiva de la convención hace varias cosas analiza los resultados de las medidas que los países han tomado contra el cambio climático ve si ha habido algún progreso tal vez estamos un poco atrasados ve cómo nos estamos moviendo para alcanzar la meta y además adopta y toma decisiones sobre acuerdos políticos y legales y un acuerdo muy famoso que seguramente le han escuchado en alguna parte es el acuerdo de París que es el que está vigente actualmente el acuerdo de París es un acuerdo que es visculante que ya ratificaron 191 de 197 de las partes y que en nuestro país está vigente desde el 12 de marzo del 2017 este acuerdo de París las partes recuerden los países que son parte de la convención marco se pusieron de acuerdo en una meta y esa es limitar el calentamiento del mundo a 2 grados celsius sobre niveles preindustriales intentando no sobrepasar 1,5 grados celsius para entender esta meta hay que entender lo que son los niveles preindustriales entonces ¿se acuerdan la revolución industrial más o menos en 1850 cuando empezamos a quemar carbón cuando descubrimos el petróleo y todas esas cosas y empezamos a liberar mucho que hace efecto invernadero la atmósfera bueno antes de esa fecha hubo en el planeta una temperatura bastante estable durante harto tiempo la idea del acuerdo de París es que sobre esa temperatura ese promedio de temperatura que es bien estable no pasemos no aumentemos la temperatura del planeta en más de 2 grados celsius pero tratando de no pasarse de 1,5 grados celsius ¿por qué el 1,5 es importante? porque hay países que son países que son totalmente islas que literalmente se espera que si nos pasamos de 1,5 van a quedar debajo del agua o sea estos países van a dejar de existir y con eso van a dejar de existir sus culturas y eso eso es muy grave eso es triste son ecosistemas completos es grave ustedes se imaginan ustedes tienen una fuerte cultura dentro de la región entonces imagínense qué pasaría si desapareciera todo sería súper súper malo ¿cuál es el problema? ¿y cuál es el desafío? ¿y por qué hoy día los invitamos a hablar de carbón neutralidad y que todos nos comprometamos? porque ya nos pasamos de 1,1 grados celsius de hecho hace 3 días atrás leí que nos habíamos pasado ya de 1,3 grados celsius entonces tenemos un margen de acción cada vez más estrecho para cuidar de que estos países no desaparezcan y para cuidar de que nuestros países nuestra región ¿verdad? no se vea más afectada por el cambio climático no tenga efectos negativos del cambio climático entonces para eso tenemos que cada país se compromete a hacer ciertas cosas a colaborar con el cambio climático y para hacer ese compromiso entrega un documento que se llama NDC tal vez también escucharon ese nombre la NDC es un documento que es bastante extenso que es la famosa contribución nacionalmente determinada determinada nacionalmente o determinada a nivel país a nivel nacional hay varias traducciones pero lo que significa es que es una contribución que ha sido determinada por el país con sus condiciones con sus capacidades ¿qué es lo que dice nuestra NDC? ¿cuál es la meta que se plantea nuestra NDC? es que al 2050 Chile va a ser un país neutral en gases de efecto invernadero y les voy a explicar el tiro ¿de qué se trata esto de ser neutral en gases de efecto invernadero? todas nuestras actividades generan gases de efecto invernadero todas respirar la basura subirse al auto generar la electricidad que usamos construir nuestras casas generar producir madera ¿verdad? todo genera gases de efecto invernadero estos gases de efecto invernadero suben a la atmósfera más conocido es el CO2 el dióxido de carbono tenemos el CH4 o el metano que los asociamos más bien a las vaquitas o a los residuos orgánicos pero además tenemos otros como los gases refrigerantes que son potentes gases de efecto invernadero y los óxidos de nitrógeno que salen en buena medida del uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura entonces todas nuestras actividades generan gases de efecto invernadero ¿cómo se mantuvo estable entonces la temperatura durante todo ese tiempo antes de 1850? bueno se mantuvo estable porque nosotros emitimos pero los ecosistemas naturales sacan carbono de la atmósfera los bosques los pastos las praderas los océanos en general los ecosistemas saludables sacan carbono de la atmósfera ¿cuál es el problema en el que estamos metidos? que cada vez emitimos más porque somos más y porque queremos más porque queremos comprar más cosas ¿verdad? porque queremos ir más lejos porque queremos tener el auto más grande porque todo eso que nosotros queremos hacer y que asociamos con tener una vida cada vez más común todas esas cosas generan cada vez más gases de efecto invernadero y al mismo tiempo estamos cortando los bosques estamos ensuciando los océanos y estamos sacándole el poder que tienen los ecosistemas de sacar los de remover estos gases de efecto invernadero de la atmósfera entonces estamos en un desbalance ¿qué es lo que tenemos que lograr como primera meta? restablecer este balance eso es carbono neutralidad cuando las emisiones que yo mando a la atmósfera son iguales a las remociones que yo protagonizo no necesariamente las tengo que hacer yo pero al menos las tengo que financiar yo y ahí se los voy a explicar en un ratito más por el momento enfoquémonos en que la carboneutralidad o la neutralidad en gases de efecto invernadero se logra cuando las emisiones son iguales a las remociones para hacer para reiterar ¿verdad? yo puedo tener una fábrica yo puedo tener un camión voy a tener emisiones de gases de efecto invernadero pero tengo que hacerme cargo de que haya algún bosque de que haya alguien encargado de reducir la misma cantidad de gases de efecto invernadero que yo mandé a la atmósfera esto es distinto de carbono cero y siempre lo aclaramos porque los colegas que están en la industria a veces se comprometen a carbono cero ¿verdad? pero carbono cero significaría que los empleados no pueden respirar que no puedo tener camiones que no puedo emitir y es imposible producir sin emitir o sea ni siquiera una empresa de servicio ni siquiera este webinar tiene huella de carbono cero por lo tanto tenemos que enfocarnos en tener una meta de carbono neutralidad como país como personas como empresas como municipios para hacer carbono neutral tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aumentar las remociones de carbono y hacerlo considerando nuestras capacidades considerando nuestras diferencias geográficas presupuestarias de actividades productivas de población etcétera Chile va a lograr la carbono neutralidad no porque cada región logre la carbono neutralidad sino porque todas las regiones vamos a trabajar como equipo para lograr la carbono neutralidad todos tenemos que reducir nuestras emisiones pero no todos podemos ser carbono neutral porque por ejemplo piensen en Atacama Atacama no tiene bosque como yo le voy a pedir a Atacama que saque carbono del aire no tengo como pero la Araucanía si tiene bosque y tiene hartos entonces entre todos vamos a hacer el esfuerzo de llegar a una subiresta que sea cero la nuestra NDC nuestra contribución determinada a nivel nacional tiene metas al año 2030 en varios temas es un documento bien interesante tiene metas en reducción de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes en mejorar nuestra adaptación y nuestra resiliencia al cambio climático protección de los océanos fomento de la economía circular y protección también de bosques turberas y ecosistemas hartas metas pero ya les quiero comentar unas pocas que son las más interesantes que nos van a venir a cambiar todo el panorama primero la del año peak ¿qué significa el año peak? bueno Chile igual que casi todos los otros países del mundo en los últimos 20 años ha tenido una actividad económica creciente y una población creciente y normalmente eso se asocia a que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero han ido creciendo en el tiempo lo que nos comprometimos es que el año 2025 como país vamos a lograr revertir esta tendencia de estar siempre creciendo y vamos a empezar a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero como país y ahí ustedes explican por qué estamos tan enfocados en cambiarnos a energías renovables ¿verdad? y a limpiar en conducir de forma más eficiente en general limpiar nuestras ciudades porque tenemos que lograr revertir una tendencia que llevamos durante toda nuestra historia es difícil y por eso que tenemos que hacerlo todos juntos por eso que tenemos que trabajar como equipo el año 2025 queremos tener este peak del año 2030 para adelante nos hemos puesto un techo anual de emisiones que es de 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año entonces todo el país vamos a poder emitir eso ese es el compromiso que hemos tomado y uno diría pucha pero es que el año 2030 queda muy lejos ¿verdad? bueno tenemos otro techo que es para esta década del 2020 al 2030 que es de 1100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente entonces ya tenemos un techo ¿y qué significa tener un techo? estas cosas se llaman presupuestos de emisiones y funcionan igual que el presupuesto de una casa o el presupuesto de una empresa yo tengo una cierta cantidad y la tengo que repartir entre todas las actividades que yo voy a realizar ya se está hablando en Chile de un mercado del carbono este presupuesto del carbono nos va a empujar a tener que determinar cuánto puede emitir cada industria y en último en último nivel cuánto puede emitir cada empresa por año por eso que mi consejo personal es que vayan ya mirando aprovechando los programas del gobierno para hacer eficiencia energética para modernizar su tecnología a todos los que están en la industria y prepararse para estos cambios que vienen además tenemos metas de recuperación de ecosistemas porque tenemos que dejar de emitir pero empezar a absorber más una de esas es hacer manejo sustentable de 200.000 hectáreas de bosques y esa se acompaña con una reforestación de 200.000 hectáreas entonces ahí vamos a tener un aumento significativo de la cantidad de ecosistemas más fuertes que pueden sacar carbono de la atmósfera finalmente vamos a tener una meta muy importante especialmente para todas las personas que están cerca de una fuente de carbono negro grande que es la reducción en un 25% del carbono negro ¿qué es el carbono negro? es el hollín es el hollín que viene de un camión que viene de un auto que viene de una termoeléctrica entonces estamos comprometiéndonos como país a reducir ese carbono negro y eso le va a mejorar en la vida a muchos compatriotas ¿cómo se organiza todo esto? porque son hartas metas son complejas ¿verdad? no es como oh prometivo no esta cosa la tenemos que organizar de alguna forma para eso tenemos varios instrumentos y organismos para la gestión del cambio climático a nivel nacional está todavía en discusión el proyecto de ley de marco de cambio climático que ojalá que salga luego la ministra en su mensaje al principio habló de la contribución perdón ya hablamos de la contribución determinada a nivel nacional y la ministra mencionó la estrategia climática de largo plazo además de estos instrumentos de los cuales ya hemos escuchado seguramente están los planes sectoriales de adaptación y mitigación por ejemplo cómo el sector silvícola se adapta al cambio climático y cómo el sector silvícola mitiga o sea reduce sus emisiones o aumenta sus remociones de gases de efecto invernadero esos son los planes sectoriales y la idea es que estén para varios sectores a nivel regional porque esto Chile verdad estamos trabajando en la descentralización a nivel regional ahora tenemos los comités regionales de cambio climático para conocer la realidad de cada uno de los territorios esos comités regionales de cambio climático o COREC tienen como misión establecer un plan de acción regional de cambio climático entonces ahí vamos a tener un plan de acción que va a ser adaptado a las condiciones de la región y las posibilidades de la región pero a nivel regional todavía muy grande verdad como las capitales regionales no tienen nada que ver con las ciudades más chicas en las regiones entonces a nivel comunal los municipios van a tener planes de acción comunal de cambio climático así que no importa qué tipo de participante eres en este evento esta información tienes que aprenderla muy bien porque o te va a tocar escribir uno de estos documentos o participar en una encuesta en una validación pública de los mismos documentos y entre todos tenemos que trabajar para que queden bien hechos para que nos permitan avanzar rápido en el camino de la carbono neutralidad ¿cómo logramos la carbono neutralidad ahora a nivel de ciudad empresa o persona? y esto es solo así como una introducción para la siguiente parte del taller bueno ya sabemos que están todos estos gases de efecto invernadero y que tenemos que trabajar en reducir nuestras emisiones y aumentar nuestras remociones pero supongamos que yo soy una empresa súper responsable que yo tengo una empresa súper responsable y que pucha cambiamos la caldera hicimos eficiencia energética cambiamos las luces LED ahora pusimos un bus de acercamiento para que nadie tuviera que venir más en auto que todos pudiéramos hacer carpooling que se yo hemos hecho pero todas las cosas que se nos han ocurrido para reducir nuestra huella de carbono pero es que ya no podemos hacerlo más como ya no existe más tecnología ya no existe más ninguna capacidad de hacer más cosas en ese momento cuando ya yo no tengo más capacidad de reducir o más capacidad de remover tiene sentido usar bonos de carbono ¿qué son los bonos de carbono? estoy segura que todos hemos escuchado de los bonos de carbono pero a veces de pronto no todos saben lo que son el bono de carbono es un papel es un papel que simboliza un intercambio ¿y cuál es ese intercambio? yo te paso plata para que tú reduzcas los gases de efecto invernadero que yo no pude reducir porque yo ya implementé todos los proyectos de eficiencia energética que podía imaginarme en mi empresa ¿verdad? entonces te pago a ti te paso plata para que tú implementes en tu empresa proyectos de eficiencia energética o pongas paneles solares o pongas eólicas o aplates un bosque o cualquier acción ¿verdad? que permita reducir el gas de efecto invernadero pero eso tú lo haces a nombre mío y esas reducciones que tú hiciste yo las puedo asignar a mi huella de carbono yo las puedo reportar como que fueran mías eso es un bono de carbono y usar estos tres estas tres acciones reducir las emisiones aumentar las remociones y usar bonos de carbono todo eso son parte de la gestión del carbono ahora si bien existen los bonos de carbono recuerden que la prioridad siempre es reducir y solo cuando ya no se puede reducir más tiene sentido compensar primero reducir porque si todos estuviéramos compensando con bonos de carbono creo que no llegaríamos a ninguna parte no lograríamos con la meta primero reducir después compensar como estamos a nivel regional la huella de carbono por habitante aproximada a nivel regional es de 3,2 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año ok y esto dentro del país dentro de nuestro país es relativamente bajo sigue bien sin embargo todavía es más alto que la huella de carbono justa por habitante que estimó el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su reporte sobre la brecha de emisiones entonces dijeron miren para evitar el colapso climático todavía podemos emitir todo esto en el planeta dividamos esto por todos los habitantes del planeta y veamos cuánto da y eso es 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente por lo tanto si bien dentro en la región la cosa va bien encaminada todavía nos queda un buen espacio para seguir trabajando en reducir nuestra huella de carbono y llegar ojalá a esta meta de huella de carbono justa por habitante ¿cuáles son las principales fuentes de gases de efecto invernadero en la región? primero es la cosecha forestal el 10% de los gases de efecto invernadero viene de el uso de leña de especies exóticas el 8% lamentablemente viene de los incendios estos son los datos del último inventario regional de gases de efecto invernadero 7% por el uso de leña de especies nativas entonces ya tenemos un 17% de las fuentes de gases de efecto invernadero que viene del uso de leña un 2% del ganado vacuno que tiene que ver con el metano un 2% por el uso de camiones para servicio pesado y autobuses entonces esas son las principales emisiones de gases de efecto invernadero de la región y sus fuentes así que fíjense ahí la leña 17% los incendios lamentablemente un 8% así que todo lo que podamos hacer para reducir el uso de leña para reducir los incendios sería fabuloso por el lado de las remociones ahora porque esta región es favorecida en términos de remociones las plantaciones forestales aportan un 38% de las remociones de gases de efecto invernadero de la región el bosque nativo un 32% fíjense esto las tierras de cultivo y pastizales que se han transformado en plantaciones forestales son responsables de la remoción de un 21% de los gases de efecto invernadero que remueve esta región la madera que queda incorporada en productos un 5% porque esa madera no se quema sino que se mantiene se mantiene ese carbono dentro del producto y las tierras forestales que han tenido un cambio de vegetación han aportado un 3% adicional entonces ahí están las emisiones 24.870 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente y las remociones son 27.000 ¿qué significa esto? quiere decir que esta región ya es carbono negativa ustedes ya se pasaron de la neutralidad para abajo como región como región sin embargo dado que ustedes tienen este tremendo poder esta tremenda capacidad de generar bosque sería ideal que siguiéramos trabajando dentro de la región para bajar las emisiones y para aumentar las remociones de forma de ayudar al resto del país a que también logremos la carbono neutralidad ahí una mano lava la otra ¿verdad? hagamos un resumen el cambio climático ya está afectando a la región se puede poner mucho peor si es que no hacemos nada al respecto sabemos que no estamos solos en esta acción todo el mundo está haciendo algo al respecto todas las otras regiones también están colaborando y que en la gestión del carbono la prioridad es reducir esa gestión del carbono por supuesto nosotros tenemos que definir cuál es y por eso que este taller existe para ayudarlos a tomar esa decisión de con qué se pueden comprometer para reducir un poquito más su huella de carbono todos tenemos que encontrar esa forma única de ayudar esa forma que podemos realizar de forma consistente durante el día no vale de nada comprometerse hacer algo muy maravilloso si uno dos días más va a dejar botada la dieta ¿verdad? mejor ir lento pero seguro pero de a poquito de a poquito se logran los resultados quiero abrir para preguntas si me pueden enviar mis colegas por favor perfecto primera pregunta ¿en el promedio de temperatura que subirá en la región ¿se toma en cuenta el mar? sí el aumento de temperatura que se proyecta incluye el mar y con ese dato se realizan proyecciones de cómo esto afecta al ecosistema marino así que en el promedio de temperatura sí se cuenta el mar sin embargo siempre nos preguntan esto en el inventario no se consideran las remociones que efectúa el mar porque aún no se cuenta con modelos matemáticos que describan eso de forma correcta pregunta ¿alguna vez habrá una política de estado que pague por servicios ecosistémicos a pequeños propietarios de bosque nativo por su gran esfuerzo de conservación? sí eso está proyectado no estoy no estoy perfectamente familiarizada con cuál es el estado de la de la política por un lado tenemos el fondo de protección ambiental ¿verdad? este fondo permite tiene unas líneas sobre conservación y uso sustentable del patrimonio natural y la biodiversidad así que de pronto un fondo de protección ambiental se podría usar para hacer un proyectito de ecoturismo para estos pequeños propietarios que les permita mantener el esfuerzo de conservación tenemos la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales que considera la gestión de financiamientos internacionales para el pago de servicios ecosistémicos eso lo pueden encontrar en la página enccrb.cl y le voy a pedir a mis colegas que lo agreguen en el chat y está la ley la 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal que considera un fondo de conservación recuperación y manejo sustentable del bosque nativo la postulación para este fondo este año abrió el 1 de febrero así que es una cosa para revisar ahí Danilo gracias Danilo por enviar las referencias para la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales tenemos otra pregunta se habla de reforestación pero cuando se hablará de conservarlo ya existente en la NDC si te fijaste la primera meta tiene que ver con 200.000 hectáreas de manejo sustentable de bosque esa meta se refiere a la conservación del bosque que ya existe la segunda meta se refiere a reforestación en terrenos que actualmente no tienen bosque entonces tenemos ambas metas puedes ver más detalles sobre esta meta directamente en la NDC que le voy a pedir a mis colegas que agreguen el link en el chat para que la encuentren rápido otra pregunta las emisiones de gases de efecto invernadero en la Araucanía que estudia la respalda la respalda el Ministerio del Medio Ambiente que calcula no solamente el inventario de gases de todo Chile sino que también calcula los inventarios regionales de gases de efecto invernadero se usó para eso la metodología del IPCC que es el cuerpo de la convención Marco que está encargado de la ciencia detrás del cambio climático y ellos tienen una metodología para el cálculo territorial de huella de carbono o sea de gases de efecto invernadero y también se usa una segunda metodología que es el greenhouse gas protocol que es una metodología con una larga data y bastante validada así que esas dos metodologías se usan como base los datos están públicos ustedes pueden entrar y ver los datos que está manejando el Ministerio del Medio Ambiente para hacer su inventario regional y ahí les voy a pedir de nuevo a mis colegas tal vez Belén o Danilo que además del link de la NDC incluyan el link por favor al inventario de gases de efecto invernadero del Araucaní otra pregunta según el reporte de los efectos del cambio climático son positivos para las plantaciones me preocupa que el reporte no habla nada de los bosques nativos y la biodiversidad endémica si te fijaste al principio de los efectos que podía tener el cambio climático en la región hablamos de biodiversidad hay más detalles de esto en el en el ARCLEAM ok nosotros en esta presentación no alcanzamos a cubrir todo pero hay más detalles de esto en el ARCLEAM en este caso elegimos el plan de adaptación al cambio climático para el sector silvo agropecuario para mostrar los impactos en las plantaciones por lo tanto este no incluye bosques nativos por eso no tenemos información de eso pero si quieres conocer más información entra al ARCLEAM ahí en el ARCLEAM vas a encontrar información sobre bosques nativos como el riesgo de incendios y el verdor el vigor que tiene el bosque y ahí les están incluyendo los links gracias Belén al al inventario de la Araucanía y al ARCLEAM otra pregunta las plantaciones forestales representan un alto porcentaje en remoción de emisiones pero estas son realmente carbono neutrales ok super buena super buena pregunta porque hay una diferencia entre decir madera plantación forestal y ver la carbono neutralidad eso tienes que pensarlo en términos temporales entonces estos inventarios que calcula el ministerio se refieren a un año específico pero las plantaciones forestales duran muchos años y en general tenemos en cualquier momento si yo saco una foto de la región voy a ver que tengo mucha más área plantada con árboles que están vivos ¿verdad? que área que estoy cosechando porque porque los árboles se demoran mucho en crecer entonces tengo que tener como muchas veces multiplicado el área que estoy que estoy cosechando entonces sí representan un alto porcentaje en remoción de emisiones por ese motivo para saber si son carbono neutrales o no las plantaciones no te lo puedo decir con los datos que tiene el ministerio porque el ministerio calcula a nivel territorial pero sí podría ser que las empresas que tienen las plantaciones generen una huella de carbono de la plantación que es una huella de carbono que se calcula con una metodología un poco distinta tiene una lógica de consumo de ciclo de vida entonces en la medida que se calcula esto en el ciclo de vida podemos ver si son carbono neutrales sin embargo te puedo adelantar que hay algunas cosas dentro de la actividad de una plantación que generan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero como el uso de fertilizantes los transportes y toda la maquinaria que se usa para la cosecha todas esas cosas emiten dióxido de carbono y la madera la propia madera es la que contiene el carbono que se ha sacado de la atmósfera en la medida que esa madera se usa para leña ese carbono se vuelve a liberar en la medida que la madera se usa para muebles o murallas o ¿sabes? productos que se van a quedar en el tiempo entonces ese carbono no se libera a la atmósfera así que es una pregunta si bien difícil de responder sin tener los datos y la situación específica de la que estamos hablando pero ojalá que te haya quedado un poco más clara la idea ¿tenemos más preguntas? parece que se me calmó aquí el chat última pregunta por tiempo porque si no nos vamos a trazar mucho ¿qué instrumentos tienen para verificar que las organizaciones realmente busquen reducir su huella de carbono y su eficiencia energética y no se recurra a los bonos sin hacer todo el esfuerzo? mira aquí la verdad es que depende de cada organización o sea hay organizaciones que es como bueno no vamos a cambiar nada y compraremos bonos de carbono porque queremos ser los primeros en hacer algo y compra un bono de carbono como no hay forma de controlar eso sin embargo la idea de estas actividades educativas es mostrarles que efectivamente la prioridad está en reducir ¿tiene sentido reducir? sí yo no quería entrar mucho en detalle en eso pero tiene sentido reducir porque tiene sentido económico si lo piensas desde el punto de vista de la economía yo si estoy invirtiendo en mi empresa en eficiencia energética yo voy a ver los retornos de eso en menores costos por ejemplo de aquí a no sé tal vez dos años tres años más pero lo voy a ver en menores costos pero si yo compro bonos de carbono podré ser muy carbono neutral y hacer toda la publicidad del mundo pero básicamente estoy gastando plata que no vuelve como inversión a la empresa porque yo le estoy pagando a alguien más para que haga cosas en su empresa tiene mucho más sentido desde el punto de vista económico para una empresa invertir directamente en acciones de carbono neutralidad dentro de la empresa hasta que ya no hasta que ya no da más y después de eso compensar sus emisiones me han llegado algunas preguntas por directas pero no ustedes saben estoy hablando entonces no las puedo responder como yo no alcanzo a escribirles pero le voy a pedir a Natalie los fondos concursables para cambio climático vamos a ver en ambas salas vamos a ver fondos concursables así que próxima sección vamos a responder tu pregunta ojalá que no se me haya quedado nada más pendiente cualquier pregunta que tengan por favor háganla llegar a través de Mentimeter para que las respondamos tal vez si nos queda un ratito al final de la de la presentación ¿qué va a pasar ahora? nos vamos a dividir nos vamos a dividir en dos grupos en uno vamos a tener a los municipios y otros actores de la administración pública por ejemplo pueden ser juntas de vecinos pueden ser asociaciones que estén trabajando muy cercano al municipio y en la sala dos vamos a tener a las personas naturales ciudadanía y a las empresas entonces las personas naturales y las empresas van a estar en la misma sala porque tenemos instrumentos que son válidos para ambos para estos dos segmentos y toda la gente que es del sector público del gobierno del gobierno regional y de los gobiernos locales vamos a estar entonces en la sala uno los vamos a asignar automáticamente a su sala de trabajo no se preocupen por eso y si se quieren cambiar por algún motivo de sala de trabajo van a poder contactar a Bárbara Rojas o Cristel Contreras para no atrasarnos mucho en el evento les vamos a dar un break de tres minutos hasta las 12.45 para que corran a buscarse un cafecito y empecemos la sección de las salas de trabajo buenos días nuevamente buenos días nuevamente Danilo hablando aquí ahora para la sesión de empresas y comunidad de cómo bajar este tema de la carbono neutralidad ya vimos en la parte anterior cuáles son los problemas que trae la carbono oportunidad y ahora vamos a ver cómo podemos en nuestro día a día dentro de nuestros hogares dentro de nuestras empresas qué acciones podemos tomar para contribuir a ser más carbono neutrales a nivel de país si quieren cambiar de sala a ir a la sesión de conversación para gobiernos locales y el sector público por favor hable con Felipe Felipe Pequeño que les irá redireccionar de sala les aviso les comento que el mente va a continuar activado y vamos a ocuparlo al final de la sesión para discutir sobre obstáculos personales del día a día de cada uno y tomar compromiso sobre la carbono neutralidad pero también ahora el chat de Zoom está habilitado entonces pueden redireccionar sus preguntas a través de Zoom no vamos a ver las preguntas de 20 meter vamos a ocupar 20 meter al final así que pido que dejen abierto entonces carbono neutralidad para la región ya vimos que las principales fuentes de gases de efecto infernadero y también de remociones está dividida en estos grandes subsectores que hemos mostrado anteriormente y como decimos la prioridad es reducir a pesar de que en la región hay más remociones que emisiones casi parejo entonces el ideal es reducir porque reduciendo aumentamos bueno la eficiencia tenemos más ahorro tiene más sentido económico y también tenemos menos producción y menos impactos ambientales en general entonces mirando solamente las emisiones y las agrupando de forma que puedan ser más gestionables tenemos estos tres grandes grupos de producción un gran porcentaje 83% de pérdida de biomasa o 2% por transporte y 2% por ganado de vacuno y el restante de otras fuentes que son menores tienen un menor porcentaje de contribución que estas así que la mayor es la pérdida de biomasa ahí María Cecilia dice que quiere conocer acciones para la carbono neutralidad y aquí estamos en acciones para empresas y ciudadanía y la otra sesión es para gobiernos locales entonces sea de sector público o de una municipalidad por ejemplo entonces tiene sentido ir a la otra sala aquí es para acciones de empresas y personas así que perfecto está en el lugar correcto entonces así que veamos primero la 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 claro que una principal que podemos hacer es conservar nuestros recursos y la mejor forma de hacer porque gastamos tanta biomasa y la gran parte es por la generación de energía y como podemos hacer para ahorrar más energía es calefaccionar nuestros hogares de forma más eficiente eso además de bajar las emisiones de efecto gases de efecto invernadero para bajar el el estrés al medio ambiente y también como las soluciones de aumento de eficiencia ahorran dinero para la empresa o para la persona entonces la principal forma de reducir la necesidad de calentamiento es mejorar la aislación y como mejora de aislación la primera mejora es aislar las casas porque simplemente una casa mal aislada necesita más energía para mantenerse en una temperatura agradable una casa una oficina un comercio todo como necesita energía para agalentarse entonces la principal acción sería aislar la casa como las paredes el techo también por las ventanas ojalá instalando ventanas de termopanel claro eso demanda una inversión también se puede tener una inversión bastante menor con cortinas y cerrar cortinas para evitar que el calor se escape obviamente eso es una acción que es mejor acompañada de termopaneles pero si alguien si hay necesario un ahorro para hacer la inversión entonces se puede tomar estas acciones más sencillas antes que ya van a ayudar a reducir el consumo de energía y leña para la calefacción de hogares aquí Alejandra dice que se debe incluir la contaminación que causan las quemas de rastrojos agrícolas y Alejandra la yo imagino que se refiere a la diapositiva anterior en que mostramos las fuentes de gases de efecto invernadero y si están consideradas entonces dentro del inventario nacional hay una subcategoría que considera las emisiones de gases de efecto invernadero por quema controlada de desechos agrícolas entonces ah ok el geliga felipe entonces por favor gestione el geliga en nuestra sala a la otra sesión y también como la contaminación todas las contaminaciones están categorizadas y ahí pueden ver la el valor específico en el inventario nacional el inventario regional que enviamos en el chat anteriormente la importante también no confundir la eliminación de gases de efecto invernadero la emisión de gases de efecto invernadero con contaminación la contaminación se asocia también al material particular que tiene una incidencia directa a la salud de la persona entonces estamos hablando de dos impactos ambientales distintos uno es la salud de la persona y otro es la emisión de gases de efecto invernadero que es un impacto al cambio climático entonces una emisión puede tener más una emisión puede tener diversos tipos de impactos entonces aquí estamos hablando del impacto de gases de impacto al cambio climático por por emisión de gases de efecto invernadero ahí Felipe envía la información sobre los inventarios regionales y también existen subsidios para ayudar a reducir el consumo efectivo de leña como por ejemplo el subsidio de programa de intercambio de calefactores que es un programa que abre para distintas comunas del país a largo del tiempo entonces hay que verlo con una cierta frecuencia que ayuda a cambiar los calefactores de leña a otros combustibles como kerosene pellets que sean más eficientes y que por ende emiten menos y también hay una otra opción que es electrificar el sistema de calefacción por ocupando electricidad y también hay un sistema recambio de calor que subsidia el gasto extra de electricidad por la calefacción así como efectivamente estaríamos reduciendo nuestro consumo de leña dentro de nuestra región y claro hablando de electrificar lo importante también es el gasto energético asociado a la generación de electricidad por combustibles fósiles entonces una alternativa que también si vamos a electrificar es instalar energía solar en la casa o en la empresa y para eso también existen subsidios para instalar paneles solares en casas en viviendas sociales en pymes y en empresas entonces con esto realmente se reduce la carga de uso de combustibles fósiles para la climatización de ambientes y para el uso de energía en general seguido tenemos el transporte con un 2% de las emisiones regionales y cómo se desglosa el transporte cómo podemos hacer para transportarnos de forma más eficiente entonces ayuda a saber la algunas reglas algunas reglas generales de cómo transportar de forma eficiente entonces si miramos las emisiones de gases de efecto invernadero CO2 equivalente por kilómetro pasajero significa por persona transportada y ese transporte de persona no de carga específicamente pero también funciona la decisión entre un auto del mismo porte entre gasolina y dicio emite menos gases de efecto invernadero la entonces hay hay esta elección voy voy a tomar un tiempo para responder a las preguntas si vamos a enviar los links y disponibilizar la información toda el juego del evento vamos a así que estén subidas en la página web para este fin vamos a enviar un correo a los correos que fueron informados en la descripción para hacerles llegar el material y también los subsidios para paredes solares si es para zonas urbanas o zonas rurales no lo sé desconozco debería como yo redirecciono al programa ahí está Felipe puso el link entonces como le invito a que pueda ver mejor las bases yo no sé los detalles específicos del programa volviendo volviendo entonces a la huella de carbono de transporte entonces entre gasolina y diesel es un poco más eficiente pero más eficiente aún es si tenemos un auto menor un medio de transporte menor entonces la principal recomendación aquí es tener un transporte un auto ajustado a las necesidades entonces si solo voy al trabajo todos los días puede ser que un auto pequeño sea lo que necesite y no una SUV entonces si ocupo un vehículo del tamaño que lo necesito para transportar el valor que necesito el número de personas la dificultad de transportar por ejemplo también no voy ocupar un camión de 5 toneladas para lo que podría transportar en una van de 2 toneladas por ejemplo así que ajustar el vehículo a su necesidad el siguiente entonces como podemos bajar aún más es compartiendo el auto compartiendo este vehículo entonces si llevo dos personas mi huella de carbono se va a la mitad si llevo tres a un terzo se llevo cuatro por cuatro y así por delante entonces cuanto más ocupado está el vehículo tanto en términos de personas también como en términos de carga como más eficiente menos huella de carbón estoy transportando por valor que estoy transportando por pasajero por carga y de la misma forma el ideal es como siempre que haya la posibilidad ocupar la bicicleta o caminar la huella de carbón específica depende de la dieta de la persona que está quemando las calorías para ocupar la bicicleta pero en general es bastante menor que un auto entonces siempre que posible en distancias cortas hacer una compra sencilla en un supermercado a la panadería por ejemplo se puede ocupar una bicicleta o ir caminando para reducir el máximo posible el impacto en la olla de carbono del transporte también hay otras opciones que no están claras de la película anterior la primera es mantener el vehículo en buen estado como el inflado neumático los filtros los conversores catalíticos todo esto ayuda el aceite etc entonces la buena mantención ayuda a mantener la combustión de forma eficiente a transportar de forma eficiente y a gastar menos combustible una otra opción es la forma de manejar es capacitarse en ecocondusión y esto es de lo eficiente que puede ahorrar hasta un 30% del combustible que uno ocupa entonces es manteniendo una buena velocidad optimizando la ruta etc entonces hay técnicas de ecocondusión para minimizar el uso de combustible y eso es aplicado tanto a personas como también a empresas que hay cursos de capacitación para empresas transportistas y por fin también hay la opción de certificarse en el programa de giro limpio que es un programa voluntario del gobierno que apoya a empresas transportistas y a empresas generadoras de carga en en formas de reducir su huella de carbono de transporte reducir la huella de carbono mejorar la seguridad y también mejorar el ahorro asociado al uso de transporte así que hay varias opciones para reducir la huella de carbono asociada a camiones transporte y etc y por fin hay la fuente de ganado esto es la parte de producción de ganado y también hay la parte de consumo y esto es tan importante parece 2% o es poco pero la forma como consumimos carne es tan importante porque igual si tenemos toda la matriz energética base a energía solar y a energía eólica todos los autos son eléctricos no quemamos nada de combustibles fósiles si esto ocurriera pero aún continuáramos comiendo como nos alimentamos ahora esto ya es suficiente para superar la meta de 2 grados que de calentamiento global que no queremos superar entonces así de tanto emite la la carne que que comemos entonces es importante reducir nuestro consumo de carne porque esto pasa porque una carne de vacuno tiene 60 kilos de dióxido de carbono equivalente es importante elegir que comer un pollo tiene 10 veces menos el impacto de la carne de vacuna es muy similar a de cerdo cerdo un poquito más grande como pollo 6 cerdo 7 entonces hay la opción de reducir considerablemente las emisiones de gases efectos invernaderos solamente decidiendo lo que uno come en el almuerzo y no solo la carne de 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 pollo cerdo también fuentes de proteínas vegetales como arvejas porotos garbanzos huevo leche bueno huevo leche no son vegetales pero también todo eso tiene menos impactos ambientales que la carne de vacuno entonces la recomendación es reducir el máximo consumo de carne dentro de la posibilidad y la cultura y el hábito de cada persona y esto es importante porque como todas las iniciativas ahora dinero vemos que ahora aumenta la eficiencia típicamente fuentes de proteína que no sean de carne de vacuno son más baratas que la carne también también mejora la salud es científicamente comprobado que una dieta con más consumo de vegetales tiene mayor nutrición y mejora la salud cardíaca y también del sistema inmune y como ya vimos reduce el impacto al cambio climático lo que estamos diciendo aquí no es ser vegano completamente es solamente reducir reducir el consumo siempre que se puede cambiar el vacuno por otras proteínas o animales o vegetales dentro del hábito de cada uno una idea es definir un día vegetariano para empezar puede ser en la casa en la empresa hablar con la ocasión y decir mira el lunes vamos a hacer un lunes sin carne o con la familia vamos a hacer un lunes sin carne y hablar y entonces esto va a reducir considerablemente como ya vimos la huella de carbono de este almuerzo y a medida que uno se va acostumbrando a paladar a nuevas recetas etc va a también poniendo expandir este día pero ya el día ya va a ser una contribución bastante significativa al cambio climático y además del consumo de carne también es importante hablar del consumo y de la producción de todas las otras cosas que bueno consumimos que es un factor adicional y es importante hablar de eso porque en el inventario solo está considerada lo que se produce dentro del territorio no está considerada lo que se consume dentro del territorio y por eso es importante hablar sobre esto también y las recomendaciones son sencillas una es comprar solamente lo que realmente necesitas realmente necesito un celular nuevo realmente necesito una máquina nueva realmente me va a causar una diferencia y también aquí es tener una buena perspectiva de lo que yo ya tengo en inventario ya tengo en mi cocina ya tengo en mi bodega y no comprar cosas repetidas por y que después se echen a perder entonces es importante reducir el consumo realmente reduciendo lo que compramos desnecesariamente la otra opción es reparar y reutilizar en lugar de comprar uno nuevo ya tengo algo que puede sustituir la función que quiero crear puedo reparar una máquina nueva puedo reparar un electrodoméstico puedo reparar un artefacto una camisa un jeans entonces esto me va a evitar comprar uno nuevo y todas las emisiones asociadas a la extracción de material primas y la producción de este nuevo material claro necesitamos comprar si necesita comprar realmente necesito comprar algo no puedo reparar no puedo reutilizar otra cosa entonces la recomendación es preferir productos de mayor calidad y de más larga duración esto porque el producto va a durar más y obviamente yo no yo voy a evitar dentro de la vida del producto comprar de nuevo un nuevo producto y evitar todas las emisiones de la producción asociada al producto y por fin preferir productos reciclados o reutilizados para nuevamente evitar los impactos asociados a la producción de materia prima y eso se aplica también para empresas entonces empresas preferir reciclar productos preferir reutilizar productos vender productos segunda mano y producir productos de mayor calidad y también para empresas que están realmente comprometidas pueden comprometerse a a la compañía la carrera hacia cero o race to zero en inglés y hay tres opciones para hacerlo una es la iniciativa de ambición empresarial para el 1,5 que ayuda a trazar metas y definir acciones para lograr reducir las emisiones lograr las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa para lograr la meta de 1,5 grados más ambiciosa que los 2 grados hay también la iniciativa de la ruta exponencial que ayuda a las empresas a implementar iniciativas que son exponenciales iniciativas de las cuales si la exponenciamos vamos a lograr la meta de cambio climático y también hay una opción de hub del clima para pymes en que las pymes también pueden participar y hay ayuda especializada y apoyo para pequeñas y medianas empresas un resumen entonces de lo que decimos que para la región reducir el uso de energía mejorando nuestra eficiencia energética cambiando dentro de lo posible a energías renovables cambiar la alimentación a través de la reducción del consumo de carne cambiar la forma como nos transportando adecuando nuestros ajustando los vehículos a nuestras necesidades compartiendo dentro de lo posible manteniéndolo bien y usándolo bien y también mejorar nuestro consumo y producción para reducir lo que consumimos y que nuestros clientes también consumen así que ya hablé demasiado y me gustaría escuchar de ustedes cómo podemos implementar esto en nuestro día a día y sé que estamos dando recomendaciones genéricas y me gustaría invitarlos a comentar cuán difícil o fácil es que pueden implementar estas acciones en sus casas y en sus empresas entonces en mi situación inicial esto es fácil de implementar entonces doy un cinco o un cuatro si es difícil o tengo muchas barreras muchos obstáculos para implementar en mi día a día vamos me gustaría entonces saber de cada una de estas acciones la factibilidad de poder implementarlas entonces pueden ingresar a Mentimeter el link está ahí en el chat o también ingresar a menti.com en el celular con el código 87654600 y van si vamos a compartir los links de la diapos anterior entonces Felipe si me puede ayudar con esto por favor y por mientras por favor vayamos rellenando el Mentimeter para discutir cómo bajar esto a nuestras necesidades mencioné muchas acciones y sabemos que las acciones pueden ser difíciles para dependiendo de la realidad de cada persona entonces inicialmente me gustaría saber la facilidad o dificultad para cada una de esas acciones reducir el consumo de energía cambiar la fuente de energía cambiar la alimentación ajustar el medio de transporte y reducir el consumo entonces ahí tenemos una respuesta las respuestas ya están llegando que reducir la luz de energía es como ahí tenemos empatado el consumo de energía la alimentación y el consumo en general parece bastante fácil para las tres personas que respondieron ya cambiar el medio de transporte y la fuente de energía ya no es tan sencillo así fantástico ahora me gustaría comprender un poco más por qué por qué alguna solución es difícil implementar cuál es el obstáculo si quiero empezar hoy día quiero empezar con esa acción qué me impide de hacerlo por qué no podría hacerlo y entonces me gustaría que pudiera escribir los obstáculos para implementar esos cambios pueden escribir múltiples veces entonces poner un obstáculo por vez no ha sido poner todos de una ya para poder ir comentando sobre qué podemos hacer para contrarrestar estos obstáculos y realmente poder tomar una acción hoy día el más pronto posible para que nosotros podamos cambiar para que no cambie el clima yo vi que Alejandra había escrito que las casas están en las montañas en cura cautín y no incluyen los subsidios aparentemente estamos hablando de energía solar entonces ahí está un excelente obstáculo para poner como no tengo acceso a subsidio por la localización de mi casa entonces me gustaría escuchar de los demás qué les impide poder implementar estas acciones en su empresa en su hogar ahí está un excelente obstáculo acordar entre todos los integrantes de la familia que aceptemos los cambios genial entonces cómo podemos cómo podemos hacer para que para integrar la familia en eso yo imagino que por ejemplo la familia sea hay acciones que yo puedo tomar solo como desenchufar o aislar la casa reducir el consumo de energía pero por ejemplo la alimentación es más una decisión familiar y quizás simplemente conversando comunicando sobre por qué esto es importante quizás se pueda tener se puede tener este acuerdo es importante no forzar la 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 acción a las cosas como forzar a la familia pero encontrando alternativas quizás haciendo un plato rico sin carne y después decir mira notaron que no hay carne como se puede hacerlo así que son algunas ideas para atraer la familia y atraer también colaboradores de trabajo a eso y hay como un factor económico para cambiar un vehículo o usar paneles solares es verdad el vehículo que ya tenemos ya lo tenemos entonces no estoy diciendo cambio de vehículo ya tuvieron pero si vayan a cambiar típicamente un vehículo menor es más más económico y también paneles solares paneles solares ofrecían algunas fuentes de subsidio pero también hay la opción de asociarse con otras casas de los vecinos o con otras empresas de la región del mismo sector geográfico para instalar un pequeño generador solar que alimente a todos estos a todos los integrantes de la asociación entonces esto puede ayudar a reducir el costo individual para cada persona ahí también hay opciones cambiar el medio de transporte es difícil vivir en las montañas es difícil entonces enfoquemos en lo que podemos hacer en las montañas tal vez carreteras de difícil acceso tiene que tener un auto grande no hay problema esta es la necesidad que tengo no hay problema como puedo reducir en otros en otros aspectos de mi vida falta de medios de transporte alternativos y más eficientes y accesibles tal vez no se está hablando de transporte público o tal vez de autos eléctricos etc y mientras no tenemos esto bueno ocupar lo que tenemos un auto más chico más ajustado a nuestra necesidad compartiendo desde cuando podamos aquí dice los cambios deben ser transformados en hábitos permanentes totalmente de acuerdo y ¿cómo podemos transformar una pequeña acción en un hábito cómo qué nos gustaría transformar el hábito entonces la forma de transformar un hábito es empezar de a poco si quiero por ejemplo dejarme comer carne puedo empezar en un día a la semana quizás ser menos ambicioso un día en el mes un día en el mes voy a ver una receta y cocinar un domingo una receta vegetariana y aprendo y como voy a ir creando este know-how de cómo hacer las cosas de esa forma y después puedo implementar algo más radical como puedo ir progresivamente mejorando el truco para cambiar el hábito no es implementar todo de frente ni cambiar toda la vida pero es algo que sea suave pero que sea progresivo aquí dice la carne no es necesaria yo soy vegetariano estoy de acuerdo se puede conseguir proteínas de otra forma totalmente de acuerdo y recomiendo que las otras personas también como vayan probando esas recetas no necesitan reducir totalmente el consumo de carne pero solamente reducir algo la carne los trámites engorrosos aquí tenemos una de trámites engorrosos y eso apareció también en otros talleres y digo ya los trámites son engorrosos para un subsidio de energía solar por ejemplo pero cuando llegue el cambio climático más fuerte porque ya está ocurriendo que me alague la casa que eros sueños solo que cree deslizamientos en la carretera como esto va a ser mucho más engorroso que como un trámite burocrático para para realmente cambiar entonces es mejor cambiar ahora pasar por un proceso más o menos engorroso y y fome ahora de lo que como tener consecuencias mucho más graves en algunos años plazo que como pedir un préstamo de este trámite engorroso y tener problemas mucho más adelante tenemos dos minutos no pude no alcancé a ver todos los comentarios me gustaría antes de cerrar la sala que nos comprometamos con una acción ahora ya sabiendo de eso ya conociendo las cosas que vimos aquí que acción nueva voy a tomar para reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero que aprendimos aquí como puedo superar un obstáculo que antes creía un obstáculo para crear un hábito crear una acción para llevar más personas a que combatan el cambio climático entonces me gustaría que tenemos un poco más de un minuto para que escribamos algo sencillo directo específico y nos comprometamos realmente a tomar una acción hoy día lo más pronto posible para ya ir mejorando la carbono neutralidad del país para reducir las emisiones de nuestra región para aumentar las remociones de nuestra región y en general crear un clima en que sea estable y con menos impacto como que sufra menos cambios a la larga entonces tenemos 30 segundos el mente va a continuar abierto me encantaría saber qué compromisos qué acciones quieren tomar después de nuestra conversación conociendo estas acciones con algunas ideas para superar los obstáculos personales para combatir el cambio climático ahí como mantener buenas prácticas de reducción e implementar progresivamente la medida en mi familia fantástico y difundirlas excelente ahí va a haber más opciones de difusión nos vemos bienvenidos de vuelta a todos y espero que la discusión en sus salas haya sido muy provechosa y me gustaría hacer la invitación para el cierre en estos siete minutos en que vamos a resumir lo que vimos en las salas y pero antes me gustaría pedirles que nos cuente qué les pareció este evento ahí en el chat hay un link para una encuesta de retroalimentación tenemos más regiones para atender entonces nos encantaría siempre continuar mejorando y saber qué hicimos bien y cómo podemos mejorar para las próximas iteraciones también me gustaría pedir que todos prendamos nuestras cámaras para sacar una foto del grupo este este grupo con excelente participación ahí tenemos Pablo tenemos Pia Lorena tenemos muchas personas ya alguien compartió pantalla vamos a ok tenemos cómo vamos prendiendo nuestras cámaras quien quien puede y que hagamos caras de foto para aparecer bien en la foto que va a quedar en la ahí en la posteridad tenemos María Cecilia César Rocío Andrés están ahí todos abriendo lentamente las cámaras tenemos casi todas personas Carlos Pablo Juan Marcelo Narváez Glenis nos gustaría ver sus bueno tal vez no tenga la posibilidad de abrir la cámara así que todos hagamos una buena cara para aparecer bien en la foto y Cristel nos avise cómo está ahí Pablo bienvenido y a dos para la foto fantástico muchas gracias Cristel muchas gracias a todos por esto me gustaría invitar a Pia para que resumiera lo que vieron en la sala de gobiernos locales muchas gracias Danilo y sabes que en la sala de gobiernos locales tuvimos una conversación súper interesante y con varios proyectos que me gustaría resaltar como es habitual les contamos a los colegas sobre la certificación SCAM los niveles que tiene y también el nuevo sistema inicial de acreditación ambiental municipal SIAM que está orientado para municipios más pequeños hablamos de fondos diferentes que pueden usar para financiar actividades en carbón neutralidad algunas cositas que me gustaría destacar hablamos Lorena de Temuco nos contaba que tienen un centro educativo móvil sobre cambio climático que tiene energía solar y tiene infografías sobre cómo reducir el consumo de energía a nivel domiciliario de forma de educar a la población Gisela la directora de la fundación sustenta bucón nos comentaba sobre un proyecto que hicieron de recambio de caldera el hogar San José tenía una caldera muy antigua hicieron un sistema de una caldera nueva con residuos de cáscara de avellana y además con un sistema solar de apoyo super super bueno y recibimos hartas preguntas y compartimos harta información sobre lo que está pasando en diferentes ciudades de la región con el tema de gestión de residuos además quiero resaltar lo de Curarrewe tiene un tremendo programa de gestión de residuos orgánicos donde ya ha distribuido 400 composteras entre sus vecinos para la generación de compost y están gestionando fuertemente sus residuos porque ellos no tienen relleno sanitario así que esa solución me encantó porque es como mira tenemos un problema no tenemos donde dejar los residuos bueno eliminemos los residuos hagamos algo con ellos me encantó la lógica así que bueno te dejo un minuto para que comentes cómo te fue en tu grupo muchas gracias en nuestro grupo nosotros vimos cómo bajar las acciones de carbono neutralidad en nuestro día a día vendo cómo bajar nuestras mejorar nuestra eficiencia energética en calefacción cambio de energía solar para reducción del consumo de carne también que es importante para la región reducción del consumo y la producción general y también el medio de transporte y discutimos sobre problemas y obstáculos específicos para cada persona incorporar esto en su día a día en sus empresas y mencionaron y mencionamos que hay dificultades geográficas entonces hay regiones montañosas hay distancia entre las ciudades lo que hace difícil el cambio de vehículo hace difícil dejar el vehículo también el edificio acceder a subsidios estatales por estos motivos pero hablamos sobre muchos de los problemas y tomamos compromisos también no quedamos solo ahí compromisos para mejorar y compromisos también incluyen incorporar la familia de cambiar los hábitos también al rendedor nuestro de ocupar nuestras instituciones para mostrar los hábitos bajos en gases de efecto verdadero y también como incorporar estas acciones en nuestras empresas como en un hotel incorporar un menú sin carne para bajar las emisiones así que muy buenos compromisos gracias por la participación de todos y me gustaría mostrar la decir reiterar la invitación al taller de la tarde para que puedan hacer la la inscripción del taller que va a ocurrir las tres horas por el programa Huella Chile para gobiernos locales y empresas en el cálculo de huella de carbono territorial y también no estoy segura si estamos viendo tu presentación parece que estás pinned en la pantalla ahí está ahí está muchas gracias entonces el link está ahí y también el link que lo mismo que pueden encontrar en el chat y hacer una invitación que hablamos mucho de cómo hacer con que más personas se incorporen en esta lucha contra el cambio climático y vamos a lanzar tres cursos para municipalidades empresas y la ciudadanía que estarán disponibles desde noviembre en la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman del Ministerio de Medio Ambiente para que todos podamos acceder a esta información y mucho más mucho más profunda y mucho más completa que va a ayudar a incorporar los carbonos de neutralidad en cada uno de estos sectores por fin invitarles que respondan a la encuesta de satisfacción nuestra y agradecer enormemente la participación y desearles un feliz día hasta la próxima y